Hola a todos, ya estamos aquí un día más y voy a empezar haciéndoos una pregunta ¿Alguno de vosotros alguna vez ha pensado de forma totalmente absoluta que iba a morir? ¿Que le había llegado su hora de forma repentina? Pues a mí sí, a mí me ha pasado en dos ocasiones Pero en dos ocasiones, a ver, que una cosa es llevarte un susto en la vida, tal... No, os hablo en dos ocasiones de estar convencida al 100% que había llegado mi hora y que me iba a morir en ese momento Voy a... no sé si me va a dar tiempo, así que voy a empezar contándoos para mí la más heavy La que peor, peor, peor lo pasé Y bueno, si no me da tiempo y os gusta este vídeo, pues os contaré la segunda ocasión A ver, os pongo en antecedentes Esto pasó, yo creo que era unos 13 años o 14, vamos, mis hijos eran pequeños Y yo trabajaba en una compañía de telecomunicaciones Y por un premio de ventas me tocó un viaje a México Diez días con mis compañeros de trabajo Con los que habían ganado también el premio de toda España Vale, pues maravilloso Y súper feliz Iba yo sola, no iba con nadie de mi familia Cojo un avión Fue la primera y única vez que he subido a un avión de dos pisos Que tenía dos plantas Nunca lo había hecho y nunca me ha vuelto a pasar Llegamos a México, maravilloso Nos tiramos una semana entera No me acuerdo si fueron 7, 8 o 9 días Estupendísimo y todo genial Y aquí viene el tema Llega el día de volver A mí nunca me había hecho gracia volar, ¿vale? Pero algo sin llegar a pasarlo mal Que me imponía un poco de respeto Pero ahí se quedaba la cosa Llega el día de vuelta A España Subimos todo el mundo al avión Y me acordaré toda la vida Teníamos una pantalla de estas Que visualiza por dónde está pasando exactamente En ese momento tu avión Y justo yo, antes de lo que pasó Estaba mirando la pantalla Y estábamos sobrevolando por encima de Cuba Lo recuerdo Como si fuera hace 5 minutos Y de repente Yo no sé si es que pilló Como 3 o 4 bolsas de aire seguidas El avión cae, fulminó Pero no os estoy hablando De un botecito O una turbulencia No, os estoy hablando Como si cortas un hilo Y cae al vacío Pues exactamente igual Yo no os podría decir Cuánto duró aquello Porque me lo estaría inventando No tengo ni idea Pero para mí fueron Los momentos más angustiosos Con diferencia de toda mi vida Pegó una caída súper brusca Como que se estabilizó Un par de segundos Volvió a caer Y así 3 veces Bueno Impresionante Todos los de alrededor Gritando Llorando Pero como en una película Para poneros en situación Yo Me giro y veo Una azafata O sea De rodillas en el pasillo del avión Y dije Vale O sea Hasta aquí he llegado Estaba Absolutamente convencida No tenía ningún tipo de duda Que íbamos a morir Y luego para que veáis Qué tipos de reacciones Tan diferentes Tenemos los seres humanos Y además Que en ese momento Son totalmente incontrolables No lo decides tú Resulta que Yo En todo esto Que os estoy contando Que lo viví de tal forma Yo y todos los del avión Bueno pues yo Imaginaros Gritos Lloros Bueno Pánico en el avión Y yo me quedé Así Mirad Entré En una parálisis total Pero una parálisis Que no podía Ni parpadear Imaginaos Hasta qué punto Que mi amiga y compañera Que la tenía A mi derecha Yo iba en el pasillo Y eran 3 asientos Y estaba yo en el pasillo Mi amiga y su pareja En aquella época Pues mi amiga y compañera Que la tenía a la derecha En un ataque De pánico Brutal De asistencia médica Y yo no podía Ni girarme los ojos Para verla Ni muchísimo menos Decirle Yo creo que si en ese momento La persona que reacciona De Gritar Llorar De un ataque De histeria total Que es una reacción Completamente lógica En ese momento Yo creo que Esa reacción física No lo sé Lo desconozco Pero creo que no te da Tiempo a reflexionar Y yo que tuve Una relación De parálisis total Física Lo que hice fue Pensar O sea La mente me iba A mil por hora Aunque yo no podía Mover ni un músculo Digo yo A ver Yo no decidí eso Fue algo totalmente Involuntario Y entonces pensé Os vais a reír De verdad Dentro de lo trágico Luego esto Me acordé Muchísimas veces Para que veáis El vaso medio lleno Cuando sale De forma inconsciente Cuando estaba pensando Que iba a morir Y que no No iba a tener ya Un día siguiente Para vivir Pensé Menos mal Que ha sido A la vuelta del viaje Y por lo menos He disfrutado Del viaje de México Ese fue Mi primer pensamiento Si os digo otro Os mentiría El vaso medio lleno Acto seguido Me estoy riendo ahora Pero de risa Tenía poco De verdad Acto seguido Pensé Menos mal Que no he ido Con mis hijos Al viaje Que es un viaje En el que he ido yo sola Así mis hijos Van a seguir viviendo Y bueno La familia Me los cuidará Y en tercer lugar Y último Porque ya No recuerdo Pensar nada más Me acordé De las víctimas Del 11 de septiembre Fijad que curioso Pensé Vaya tela La gente Que estaba en el avión Imaginaos esto Que lo estaba pensando Mientras el avión caía Pensé Vaya tela Los del 11 de septiembre Las víctimas Del avión Aquellos que hicieron Una llamada Que todos lo recordaréis Que les dio tiempo A hacer una llamada A sus familiares A despedirse Porque sabían Que iban a morir Bueno pues El último pensamiento Que tuve Fue para esas personas Y ya No recuerdo pensar Nada más Finalmente Menos mal El avión Se estabilizó Yo No recuerdo Si pasó No lo recuerdo Porque Cuando vives momentos Tan tan al límite En la supervivencia Yo creo que luego Tienes un montón De De lagunas En la memoria ¿No? Yo creo que ahí Haces memoria selectiva De lo que te acuerdas Yo no recuerdo Si el comandante O si el piloto Dio alguna explicación Si la dio No la recuerdo Si que recuerdo Que la azafata Que había visto En el suelo Que yo ahí Entré Dije Vale Hasta aquí O sea Si la azafata Está en el suelo Apaga y vámonos Intentó como Mantener la compostura Otra vez Y ponerse en modo Profesional La chica Que vaya tela La labor Que hacen Y ya Bueno Pues todo el mundo Se fue tranquilizando Bueno Se oían a un sollozo Se empezaron a hablar Claro Imaginaros el caos Y cuando pasó Una hora Que todo el mundo Ya estaba tranquilo Ya el vuelo Era completamente normal Y ya estaba todo Normalizado Dentro del gran susto Que nos pegamos Entonces Entonces De repente Sin venir a cuento Y sin esperármelo Empecé a llorar Que me ahogaba Pero de ¡Hombre! No os digo más Me tuvieron que poner Un Valium 10 Debajo de la lengua Esto A la hora y pico De haber pasado El susto De forma incontrolada O sea Para que veáis Que efecto retarda Y cómo reaccionamos Cada persona Llorando Como si no Bueno Como si se acabara el mundo Me ahogaba De pensar en Ahí sí que no podía parar De pensar en mis hijos En que Podía no haberlos visto Seguir creciendo En todas las cosas Que me Pero eso lo pensé ya luego ¿Eh? Todas las cosas Que me iba a perder De su vida Lo que me Las cosas que Me quedaban aún por hacer Sueños por cumplir Bueno Pues no os digo más Que es que No es que pare de llorar Es que me tuvieron que Levantar la lengua Poner un vale un 10 Y ya no recuerdo nada Ya Lo siguiente que pasó Es que me despertaron Cuando Aterrizamos en el aeropuerto De De Barajas Se llamaba Por aquel entonces Eh De Madrid Y bueno Fue Una experiencia Totalmente traumática Eh De verdad Gente de ese vuelo Que no ha vuelto a subir En En ningún otro Y No me ha vuelto nunca 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 He vuelto a tener Un susto Gordo En ningún avión O sea Lo típico De turbulencias Buah Que te asustas Pero como aquello Que me pasó Nunca ¿Y cómo lo superé? Bueno Pues tenía claro Que había sido Una experiencia Tremendamente Traumática Para el que estaba Dentro del avión Entre ellos Por supuesto yo Y entonces Una de mis pasiones Es viajar Y pensé Madre mía Como yo Como yo no vuelva A subir A un avión O sea La forma Que esto Me va a limitar Mi vida Y algo Que realmente Me apasiona Y me enriquece Y me hace Abrir la mente Y ver mundo Que es viajar Bueno Aunque se puede viajar En otros medios Pero a ver Depende Donde quieras viajar No quería Que me limitara Para nada Con lo cual Dicen Que la mejor forma De superar un miedo Es enfrentarte A él Así que Rápidamente Lo que hice Al volver del viaje Fue organizar Un mini viaje No es que me fuera Ya a México Ni a Costa Rica Ni a que tienes que cruzar Al otro continente Pero sí que organicé Un viaje En el que teníamos Que coger un avión Y sin que pasara Mucho tiempo Para que no se me Cronificara ese miedo Y lo que hice Fue subir Me acuerdo Que me tomé Una biodramina Por aquello De que me relajaba Un poco Y fue subir Y bueno Estuve bastantes vuelos Que cada vez que subía Lo pasaba fatal Pues se me aceleraba El corazón Bueno Y como tuviera Un poco de turbulencias Pero otra vez Me quedaba como paralizada No os creáis Es que mi cuerpo Se paraliza Ante ese tipo de miedo Y nada Lo que hice fue Nunca Nunca Dejar de subir A un vuelo Nunca limitarme A un viaje Por el miedo A volar Y bueno Pues así es como Como superé Ese pánico Pero realmente Fue la vez Que más Más he estado Segura De que Que me había llegado Ni mi hora Que no iba a haber El día siguiente Y nada Si os ha gustado Darle a muchos Deditos arriba Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Porque de verdad Cada vez somos Más y mejor En esta comunidad Del vaso medio lleno Y os mando Un besazo enorme Que seáis muy felices Que sonríáis mucho Y que veáis la vida Con el vaso medio lleno Mua 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 Mua